¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Seguí, seguí. Oye, esto para mí es algo maravilloso. No puede esperar tantos tiempos, se puede jugar con la esperanza de la gente y con la ilusión de la gente y de los vecinos. Y lo importante de esto es que en situaciones de crisis no nos detenemos. En este gobierno, obra que se firma, obra que se concluye. No se va a jugar con la ilusión y con la esperanza de la gente.